Buenos días del canal, muy buenos días amigos del canal, estamos aquí en gruta de Tonaltongo, Tolantongo, Hidalgo y pues yo no puedo entrar porque me lastimé la rodilla en la alberca, yo no puedo entrar, pero vamos a los pocitos se llama, les dio las pocitas, aquí en Tolantongo, Tolantongo venga vamos, sale si que tal amigos, estamos aquí en las pocitas en Izmiquilpan, Hidalgo mire estas pocitas que usted está viendo, yo estoy en una aquí, mire, aquí hay gente de todos lados de México toda parte de la república, allá viene más gente y allá está el hotel déjeme decirle que las pocitas son totalmente gratis, no le cobran ni un solo peso por entrar aquí ni un solo peso, nada más le cobran los 10 pesos de un camioncito que tiene que subir no puede subir su carro, no puede subir su camión, pero ellos tienen un camión especial que le cobran 10 pesos mire, y hay más de 50 pocitas más, mire aquí está otra, yo estoy aquí dentro de una, mire aquí está otra, aquí está otra, allá abajito está otra, aquí están otras, mire entonces allá hay más pocitas, mire hasta arriba hay pocitas, mire el árbol, qué belleza ahí hay más pocitas, aquí está otra arriba, mire, en todas hay gente estamos aquí en el estado de Hidalgo, como les digo son totalmente gratis le cobran 10 pesos el camión, si ve aquella casita que está allá, mire, aquella casita que está al fondo pues hasta allá vive gente, también, ahí está un puente colgante, desgraciadamente por la lesión de mi rodilla no me puedo acercar hasta allá, pero pues aquí estamos en Hidalgo, en las pocitas, en Tolantongo en Tolantongo, perdón, estamos en Tolantongo, Hidalgo venga gente continuamos grabando, continuamos grabando mira, sigue llegando más gente, ahí está el hotel, una belleza el hotel, es la verdad, una belleza, mire un hotel muy muy grande, muchas habitaciones, aquí se queda gente aquí llega y se queda gente, mucha seguridad, también aquí, mira, ahí está la seguridad no puede ingerir bebidas alcohólicas dentro de las pocitas, estas son pocitas lo que usted le llama albercas, ahí en el norte del país, estas son pocitas y aquí hay más de 50 pocitas dentro de este cerro aprovechan la caída del agua y hacen pocitas, mira, ahí hay más pocitas entonces, pues, es totalmente gratis totalmente gratis, imagínese usted cuánto le costaría a usted unas pocitas en su ciudad en su ciudad de Hidalgo, para empezar a mí, amigo, es palacio olvídese ese dinero, mejor mejor lo desaparecen a hacer algo como esto sinceramente, sí, mejor lo desaparecen ese dinero a hacer algo como esto totalmente gratis, aquí en el estado de Hidalgo denle like, comente, comparta, por favor qué le parece esto sale